Vamos a iniciar el día de hoy con un tema nuevo de la unidad 3, es la última parte de la unidad 3, todo lo referente a funciones vectoriales en R3 y curvas en el espacio. Al igual que vimos curvas en el plano, ahora nos corresponde ver curvas en el espacio, desde la definición de lo que es una función vectorial, como se grafican las curvas en el espacio, así como los elementos del cálculo diferencial y cálculo integral. Aquí vamos a añadir un concepto que no vimos en el caso de curvas en el plano, que son los límites. Vamos a volver a ver derivadas y vamos a volver a ver integrales para poder calcular, por ejemplo, longitud de arco. Bueno, pues vamos a iniciar primero definiendo lo que es una función vectorial. No lo habíamos definido así cuando vimos curvas en el plano, pero también esto aplica para funciones que son de dos entradas en el plano, es decir, funciones que se definen a través de un parámetro. Dice, una función con valores vectoriales, es decir, una función vectorial, es simplemente una función cuyo dominio es un conjunto de números reales, y cuyo rango es un conjunto de números reales, es decir, su dominio está en R, y su rango es un conjunto de números reales, es decir, que cuando estamos hablando de una función vectorial, aquí lo voy a escribir, función vectorial, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Entonces, una función vectorial, nosotros la podemos definir como una función cuyo dominio son los números reales, y cuyo rango son vectores en el espacio, son entradas, son funciones vectoriales con tres entradas, ¿de acuerdo? Y esto va a ser súper importante que nosotros lo notemos, porque cuando nosotros estábamos estudiando funciones de varias variables, sabíamos que cuando tenemos cuatro, cuatro, en este caso una dimensión acá y tres dimensiones acá, no lo podríamos graficar, pero en este caso sí vamos a poder graficarlo, ¿por qué? Porque nuestro dominio no es visible dentro del espacio tridimensional, así como pasaba en el plano. En el plano yo no podría ver en dónde están los valores de mi parámetro. ¿Cuándo yo podría ver cómo se aplicaba el parámetro? Cuando lo aplicaba a las coordenadas X, Y, pues aquí va a pasar lo mismo. Yo no voy a poder visualizar el parámetro, pero voy a poder visualizar lo que da como resultado el parámetro, que es un vector en R3. Dicho eso, entonces vamos a continuar leyendo, dice. El interés se centra más en funciones vectoriales R. Aquí vamos a estar utilizando mucho esta letra. Yo lo tengo puesto aquí con negrita porque es una presentación, pero para representar vectores nosotros vamos a utilizar la flechita en la parte superior de las letras, es decir, aquí habría que ponerle una flechita. ¿Sí estamos? Nada más para que lo tengan en cuenta en cuanto a la notación. Se centra más en funciones vectoriales R, cuyos valores son vectores tridimensionales. Eso significa que para cada número T, en el dominio de R, hay un vector único en V3, es decir, en el espacio vectorial de los vectores de tres entradas, que se denota con R de T. R de T va a ser ahora el nombre o la notación que vamos a utilizar para funciones vectoriales en el espacio. Aquí lo tienen, R de T. Entonces, algo importante que vamos a ir aprendiendo es sobre la notación. Si F de T, G de T y H de T son las componentes del vector R de T, entonces F, G y H son funciones vectoriales llamadas funciones componentes. Funciones componentes de R. Son las que nosotros vamos a observar aquí. Aquí está F, aquí está G y aquí está H. Esta es una forma de escribir una función vectorial como un vector en R3. Aquí también podemos observar otra notación. F de T por I más G de T por J más H de T por K. No sé si ustedes recuerdan cómo se llamaba esta notación de vectores. ¿Se acuerdan? Si alguna vez llevaron álgebra lineal conmigo, no sé si es donde se llevó álgebra lineal conmigo, les mostré cómo se llamaba esta notación I, J y K. O sus maestros de álgebra lineal se lo debieron de decir. Nadie se acuerda cómo se llama esta notación. Un vector, yo lo puedo escribir así, con sus entradas, o lo puedo escribir con notación I, J y K, que también se conoce como la notación de Hamilton. En honor a la persona que empezó a usar esta notación para escribir vectores. Bueno, pues un vector lo voy a poder escribir así, con sus entradas, o lo voy a poder escribir en notación de Hamilton. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Ok? Entonces, pasemos a lo siguiente. Primer ejemplo. Si nosotros tenemos una función vectorial R de T, definida como sigue. En la primera entrada va a ser T cúbica, en la segunda entrada va a ser logaritmo natural de 3 menos 3, y la tercera entrada va a ser raíz de T. Dice, entonces, las funciones componentes son F de T, G de T y H de T, en el orden en el que aparece. De acuerdo con la convención usual, el dominio de R consiste en todos los valores de T, para los cuales la expresión para R de T está definida. La pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo, chicos. Para calcular el dominio de una función vectorial, necesitamos encontrar aquí el dominio de F, el dominio de G y el dominio de H. ¿De acuerdo? Cada uno por separado. ¿Qué creen que va a pasar con los tres dominios cuando los hayamos encontrado? ¿Qué voy a hacer con esos dominios? El de F, el de G y el de H. Se intersectan. Se intersectan, exactamente. Recuerden ustedes que los dominios son subconjuntos de los números reales. ¿Sí? Estas funciones que nosotros aquí estamos observando, son funciones de una variable. T cúbica, logaritmo natural de 3 menos T y raíz de T, son funciones de una variable. Eso significa que cada una de estas funciones va a tener un dominio, va a tener como dominio un subconjunto de los números reales. Después, con esos subconjuntos de los números reales, yo puedo hacer una intersección para encontrar el dominio de mi función. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encontrar cuáles son los dominios de F, G y H. Lo voy a escribir acá bajito. Vamos a empezar con la función F de T. F de T es mi función T cúbica. ¿Cuál es su dominio de esta función, chicos? Ese es fácil de identificar. ¿Cuál es el dominio de la función T cúbica? Todos los números reales. Todos los números reales, muy bien. Siguiente función, G de T, es la función logaritmo natural de 3 menos T. ¿Cuál será aquí el dominio de la función? Aquí no está tan fácil, no es tan trivial. Lo único que tenemos que recordar es que las funciones logaritmo natural están definidas para valores mayores que cero. Sin embargo, aquí tenemos una expresión que no es T, es 3 menos T. Eso significa que a mí me interesa que 3 menos T sea mayor que cero. mayor estricto que cero. Por lo tanto, aquí me quedaría que T tiene que ser menor que 3. ¿Están de acuerdo? T menor que 3. O 3 mayor que T, como lo quieran poner. Es lo mismo. T es menor que 3. ¿Qué significa que T sea menor que 3? Que son todos los valores que van desde menos infinito hasta 3 abierto. Entonces, aquí vamos a escribir que el dominio de G es el intervalo que va de menos infinito hasta 3 abierto. ¿Ok? Ya tenemos nuestro segundo dominio y nuestro tercer dominio el dominio de H de T H de T era raíz de T si no me equivoco. A ver. Sí, raíz de T. ¿Cuál será el dominio de esta función? ¿Cuál será el dominio de H? A ver si se acuerdan. De cero a infinito. De cero cerrado a infinito. ¿De acuerdo? Muy bien. Son todos los valores mayores o igual que cero. La pregunta es entonces ¿Quién es el dominio de H de T? Es decir, de la función R de T. Pues va a ser la intersección de los tres dominios. ¿Cuál será la intersección de los tres dominios? De menos infinito a 3 todos los números reales y de cero a infinito. ¿Qué me dará como resultado? Si tienen dudas pueden hacer la gráfica. La gráfica siempre ayuda. Yo siempre grafico mis intervalos para saber. A ver. Vamos a ponerlos aquí. Vamos a poner aquí al cero. Menos 3. Y para el primer caso de todos los números reales pues el dominio es todo. De aquí para aquí. Para el segundo caso de menos infinito a 3 abierto sería aquí abierto en 3 y sería todo esto de aquí para aquí. Y para el último caso de cero a infinito es esto de aquí cerrado y hasta aquí. ¿Cuál es la parte común para los tres? La parte común para los tres es de cero cerrado si es de cero cerrado a 3 abierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que en los primeros dos casos yo tomo al 3 en el segundo caso no tomo al 3. Ese es F ese es G y ese es H entonces el dominio de mi función R va a ser justamente de cero cerrado a tres abierto. Y listo. Ese es el dominio de la función R. ¿Cómo lo podemos obtener entonces? Pues identificando cuáles son los dominios por separado de cada una de mis funciones componentes y luego haciendo la intersección entre ellos para saber cuál es el dominio general. ¿Sí queda claro? Muy bien. Vamos a hablar ahora de los límites de funciones vectoriales. Eso fue el dominio de una función vectorial. Ahora si yo quiero calcular el límite de una función vectorial R lo voy a definir obteniendo los límites de sus funciones componentes como se señala a continuación. Es muy sencillo. Si yo quiero calcular el límite de esta función entonces tengo que calcular el límite de cada una de ellas obviamente que tiende al mismo valor. Si yo quiero el límite cuando R de T tiende a ¿Sí? Entonces tengo que calcular el límite de F de T cuando T tiende a el límite de G de T cuando T tiende a y el límite de H de T cuando T tiende a ¿Qué me va a dar como resultado un límite? me va a dar un vector vector que se va a llamar el vector límite ¿De acuerdo? No me va a dar un valor como estamos acostumbrados que nos dé nos va a dar un vector que se conoce como el vector límite este vector límite lo vamos a expresar así o lo podemos expresar en notación de Hamilton cualquiera de las dos las entradas de mi vector límite van a ser números reales ¿Por qué? porque si se supone que me está quedando un número real acá un número real acá y un número real aquí pues voy a tener una entrada de números reales un vector de números reales pero es importante que esto lo únicamente va a existir cuando los límites de las funciones existan ¿Sí? si alguno de ellos es infinito o no existe no vamos a poder calcular el límite de la función vectorial ¿Ok? vamos a ver unos ejemplos dice determine el límite cuando t tiende a cero de r de t en donde donde la función de r de t es uno más t cúbica y más t por m la menos t j más seno de t sobre t k aquí chicos nuevamente vamos a poder utilizar voy a poner aquí una nota utilizar todas las herramientas de cálculo diferencial ¿por qué? no sé si ustedes han observado pero lo que hemos estado haciendo es justamente calcular funciones de números reales calcular dominios de funciones de números reales límites de números reales dominios de números reales de funciones de números reales entonces trabajar con funciones vectoriales se reduce a trabajar con funciones de una sola variable pero que dan como resultado un vector entonces podemos utilizar nuestras herramientas de cálculo diferencial y aplicarlas acá en este caso vamos a buscar los límites por separado como nos quedarán nuestros límites por separado aquí vamos a escribirlos acá abajito nuestro primer límite sería el límite cuando t tiende a que a 0 de 1 más t cúbica que me va a dar como resultado chicos está facilito si t tiende a 0 si t se hace 0 entonces solamente me va a quedar 1 listo ya terminé nuestro primer límite nos dio como resultado 1 ahora vamos a calcular el límite cuando t tiende a 0 de nuestra segunda función que es un producto t por e a la menos t hay que recordar nuevamente que podemos utilizar todas nuestras herramientas posibles si que pasa cuando t tiende a 0 en este caso el producto se va a hacer 0 e a la menos t es una función que es decreciente pero su límite no es 0 hay que recordar cuál es el comportamiento de t a la menos t lo voy a poner acá abajito una gráfica así una más representativa aquí está t aquí está g de t la gráfica de t a la menos e a la menos t viene más o menos así es decreciente y es asintótica al eje x en este caso al eje t corta en 1 cuando t vale 0 entonces hay que recordar que aquí al sustituir me va a quedar 0 por 1 y por lo tanto me va a dar como resultado 0 ¿de acuerdo? 0 por 1 0 ya tenemos nuestro segundo límite el límite vale 0 y finalmente la función seno de t sobre t voy a calcular el límite cuando t tiende a 0 de seno de t entre t este es un límite conocido pero a simple vista nos daría 0 entre 0 ¿de acuerdo? si ustedes se acuerdan por allá en el curso de cálculo de emergencia seno de t entre t da 0 y decíamos es indeterminado no se puede calcular ok es indeterminado pero existe una herramienta que nosotros ya podemos utilizar aquí que es la regla del hospital y la regla del hospital nos permite hacer el cálculo de los límites usando la derivada siempre y cuando cumplan tres características aquí es importante las características primero la continuidad es decir que las funciones sean continuas entonces tenemos que hacer check en cada una de nuestras funciones después que las funciones sean derivables y el último check que tenemos que hacer es que el denominador sea diferente de 0 al momento de derivar ok entonces las dos funciones son continuas si listo las dos funciones son derivables si puedo derivar seno de t y puedo derivar t y puedo y la derivada del denominador se hace 0 cuando derivo no entonces si esto se cumple yo puedo usar la regla del hospital entonces para calcular el límite me quedaría el límite cuando t tiende a 0 de la función seno de t entre t es el mismo límite que cuando t tiende a 0 de sus derivadas la derivada de seno es coseno y la derivada de t es 1 ahora si al momento de sustituir me va a quedar coseno de 0 entre 1 va a ser 1 entre 1 y me va a quedar al final que es 1 entonces les decía aquí yo puedo utilizar todas las herramientas que conocemos de cálculo diferencial aquí estoy utilizando el hospital aquí estoy utilizando las gráficas de las funciones acá sustitución directa y me quedó 1 0 y 1 entonces ¿cuál es el límite de r de t cuando t tiende a 0? aquí abajito lo vamos a escribir entonces el límite cuando t tiende a 0 a 0 de r de t fíjense que le estoy poniendo aquí la flechita esa flechita siempre la debe llevar es igual al vector 1,0,1 o lo podemos escribir si queremos así como i más k ¿por qué no estoy poniendo la j? porque la j vale 0 i más k únicamente y listo ese es el resultado de mi límite encontrar el límite de una función vectorial significa encontrar el límite de cada una de sus funciones componentes y si estos tres límites existen entonces existe el límite de la función vectorial y listo hasta aquí alguna duda chicos profe ¿para qué me va a servir hallar el límite de una función vectorial? ¿tiene algún significado para algún problema después? sí vamos a ver algunos ejemplitos después mira el límite de una función vectorial lo único que nos va a significar es a qué punto se está aproximando una función cuando t se aproxima a un valor de un parámetro sobre todo eso va a ser importante para el momento de que nosotros estemos haciendo aplicaciones relacionadas con movimientos de partículas en el espacio si yo vamos a suponer que lanzas un proyectil si tú lanzas un proyectil que tiene funciones componentes o sea tú vas a dirigir ese proyectil con las funciones componentes el proyectil se va a mover de acuerdo con lo que tú le indiques que va a ser en IJK o sea en X y AZ si tú lo que quieres vamos a suponer es darle a un blanco que está flotando en el espacio pues tú vas a saber si le vas a poder dar ese blanco pero no solamente vas a saber si le vas a poder dar ese blanco sino vas a saber en cuánto tiempo le vas a poder dar ese blanco no sé si me estoy explicando si yo supongo vamos a suponer que cuál es el límite cuando t tiende a 5 de esta función entonces quiere decir que cuando estés cercano a los 5 segundos de recorrido voy a aproximarme a una coordenada en específico que es esta coordenada que me está dando aquí tú vas a saber entonces no solamente si vas a poder llegar a la posición que tú quieres sino también el tiempo en el cual tú quieres si está claro esa es una de las aplicaciones de los límites de funciones vectoriales este vector que nos está dando aquí es un vector de posición de un punto que está en el espacio ahorita vamos a hablar más acerca de ello cuando estemos viéndolo en las gráficas ok ok gracias bueno vamos a continuar entonces cuando hablamos de continuidad de una función vectorial pues vamos a hablar de continuidad de todas de cada una de sus entradas dice una función vectorial es continua recuerden la definición de continuidad tiene que existir el límite y además tiene que existir el valor en el punto y tienen que ser iguales son tres cosas que se tienen que cumplir primero que el límite exista cuando r se aproxima un valor a segundo que la imagen de r exista en a y tercero que sean iguales si esto ocurre entonces vamos a decir que una función es continua en el punto a y si esto ocurre para cualquier valor de a en su dominio entonces vamos a decir que toda la función es continua dice según la definición de límite de una función vectorial r es continua en a si solo si sus funciones componentes f, g y h son continuas lo que yo les decía sus funciones componentes tienen que ser continuas para que podamos hablar de la continuidad en a hay una estrecha relación entre funciones vectoriales continuas y curvas en el espacio si una función es continua entonces su gráfica la voy a representar a través de una curva en el espacio que es lo que vamos a ver a continuación supongamos que f, g y h son funciones continuas tienen que ser continuas de valores reales sobre un intervalo y entonces el conjunto c de todos los puntos x, y y z en el espacio en donde x es la función f de t y es la función g de t y z es la función h de t donde t varía en todo el intervalo y es decir nuestra t está definida en este intervalo la vamos a llamar curva en el espacio ok y es la que ustedes están observando aquí que pueden denotar de similar a lo que ya hemos visto lo que habíamos señalado sobre el flujo observen acá que hay unas flechitas que nos indican el flujo que trae la curva ok sobre esta curva podemos identificar algunos puntos como este que está aquí ese puntito que está aquí es el punto de coordenadas f de t g de t h de t para un valor t determinado ok ese es un valor de un parámetro t lo que ustedes van a observar aquí r de t es un vector de posición que va del origen al punto f de t g de t h de t entonces por eso hablamos de funciones vectoriales porque lo que nosotros obtenemos cada vez que sustituimos un valor de t es un punto y el vector de posición de ese punto que más que verlo como punto lo estamos viendo como vector entonces quiere decir que a cualquier punto de mi curva yo le puedo ubicar un vector de posición por ejemplo de aquí hacia aquí hay un vector de posición este ese es el vector de posición que va a este puntito de acá que está sobre la curva y cada punto de nuestra curva tiene un vector de posición las ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones paramétricas esto ya lo habíamos visto de c y se llama y c y la variable t se llama parámetro que es lo que está cambiando con lo que hemos visto anteriormente pues la única forma en lo único que está cambiando lo único diferente aquí es el espacio tridimensional ya no estoy graficando en el plano ahora estoy graficando en el espacio dice describa la curva que define la función vectorial dada por r de t igual a 1 más t 2 más 5 t y menos 1 más 6 t ¿cómo podríamos nosotros hacer para describir el comportamiento de una curva si ni siquiera podemos visualizarla? aquí no nos va a convenir mucho este relacionarlo con con una tablita ¿qué se les ocurría para poder graficar una función de ese estilo chicos? describan la curva ¿qué compone la curva? ¿cómo podríamos saber cómo está definida esa curva? observen sus elementos chicos estos de acá ¿a qué se parece esto que estamos observando aquí? lo han visto en alguna asignatura ¿a qué se parece? a ver les voy a ayudar un poquito voy a ir desglosando esta ecuación r de t la puedo escribir como 1 más t 1 más t coma 2 más 5t coma menos 1 más 6t ¿están de acuerdo? solo estoy pasando de la anotación de Hamilton a la anotación de Vector ¿ya se les hace un poco conocida? ¿o nada? bueno voy a desgrosar un poquito más la función r de t si yo quiero como todos los elementos tienen una suma lo puedo desglosar en dos vectores lo puedo desglosar en el vector 1 coma 2 coma menos 1 más el vector t coma 5t coma 6t nada aún ¿alguien sabe ecuación de qué representa esto? ¿no se les hace familiar? ¿todos llevaron álgebra lineal chicos o no? ¿o ya pasaron álgebra lineal o no? si ya pasamos álgebra lineal pero no recuerdo ok bueno voy a desglosarla todavía un poquito más a ver sería r de t igual a 1,2 coma menos 1 más t veces 1,5 coma 6 nada todavía ¿es la ecuación del plano? cerca 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 la ecuación de qué es esto chicos a ver ahora sí le voy a poner la fórmula la fórmula de esa ecuación era r de t era igual a b no perdón era igual a ¿cómo le ponían a este? creo que a este le ponían b1 b2 b3 más t veces a b c o lo que es lo mismo r0 más t veces b nada ecuación de una recta en el espacio esta es la ecuación vectorial de una recta en el espacio chicos si ustedes se remontan a su curso de álgebra lineal recordarán que para que yo pueda escribir la ecuación de una recta que está en el espacio necesito dos elementos importantes primero un punto por donde pasa en este caso yo le puse r0 pero le puedo poner p0 si no pasa nada esa es la noción puede ser diferente un vector de posición de un punto por donde pasa es este que tenemos acá vector de posición de un punto por donde pasa la recta esa era una de las características que yo necesitaba un vector de posición de un punto por donde pasa la recta y otra característica que yo necesitaba era este otro elemento este de aquí que era este de acá el vector de dirección de la recta que significa que con este punto y con este vector yo ya puedo trazar la ecuación de una recta vamos a ver si es cierto voy a graficar la recta en el espacio para graficar la recta en el espacio basta con que yo ponga esto así en geogebra o lo puedo poner así cualquiera de las dos formas vamos a ponerlo como a ver si sale RT es igual a que vector es 1,2,2,1 más T veces 1,5,1,6 a ver si si lo grafica no chiza listo ahí tiene la ecuación de la recta geogebra maneja como parámetro lambda y lo destruye como la recta esta recta chicos en el espacio es la que representa vamos a ver vamos a ver si es cierto lo que yo les decía el vector de dirección tiene que tener la misma dirección de la recta el vector de dirección es el vector el vector B dado por 1,5,6 1,5,6 ahí lo tiene ese es el vector de dirección tiene la misma dirección de la recta si son exactamente paralelos lo pueden observar son dos rectas exactamente paralelas el vector y el vector el vector de posición es este y esa es la recta el punto que dijimos por el que pasa es el punto 1,2 coma menos 1 vamos a ver si es cierto 1,2 coma menos 1 ese es el punto una cosa es el punto y otra cosa es el vector hay que trazar el vector de posición 1,2 coma menos 1 ahí está quiero que ustedes identifiquen esto chicos una cosa es el vector de dirección de la recta otra cosa es el punto por donde pasa la recta y otra cosa es el vector de posición de este punto vector de posición vector de dirección recta y punto entonces regresando al ejemplo que es lo que nosotros teníamos definido acá pues es una recta describa la curva que define la función vectorial pues esta función vectorial me está dando una recta en el espacio que pasa por el punto 1,2 coma menos 1 y tiene como vector de dirección 1,5 coma 6 entonces es una ecuación de una recta en el espacio que pasa por el punto 1,2 coma menos 1 y tiene como vector vector de dirección a 1,5 coma 6 y listo esta es la descripción de esa curva ¿de acuerdo? pues es hay que recordar algunos elementos de álgebra lineal no lo podemos dejar ahí olvidado y pues va a ser importante que ustedes vayan retomando vamos a ver otro ejemplo trace la curva cuya ecuación vectorial es r de t igual a coseno de t más seno de t más t que será como que tendremos de esa curva chicos que se imaginan aquí estamos viendo elementos conocidos coseno, seno y t ¿qué creen que va a pasar? una forma es escribirlo en sus ecuaciones paramétricas vamos a escribir en sus ecuaciones paramétricas x sería coseno de t y sería seno de t z sería t aquí están sus ecuaciones paramétricas vamos a poner aquí ecuaciones paramétricas siempre escribir sus ecuaciones paramétricas me va a ayudar a identificar más o menos el comportamiento de la curva una un tip que les voy a dar aquí es que ustedes vayan haciendo proyecciones es decir ¿qué pasaría si yo hago la proyección con el plano xy o con el plano yz o con el plano xz ¿qué se generaría? y eso me va a ayudar muchísimo para poder identificar la forma en que tendría mi curva en el espacio ok voy a hacer entonces en la parte inferior tres planos cartesianos voy a hacer el plano xy como lo hicimos en su momento cuando estábamos aprendiendo a graficar en el espacio funciones de varias variables ahora nos va a servir la misma técnica pero para poder graficar funciones vectoriales entonces aquí voy a hacer el plano xy aquí voy a hacer el plano xz y aquí voy a hacer el plano yz ¿de acuerdo? entonces si habláramos del plano xy yo tendría que x es coseno de t y que y vale seno de t aquí tendría que x es coseno de t que y es igual a seno de t ¿se les hace conocido esto? si la coordenada en x está parametrizada con coseno y la coordenada en y está parametrizada con seno ¿qué me da como resultado esta parametrización en el plano xy ¿qué será chicos? en el plano xy ¿qué me da como resultado la parametrización x igual a coseno de t y igual a seno de t nada no se les hace familiar esto x cuadrada más y cuadrada igual a uno circunferencia circunferencia es una circunferencia de radio uno chicos es una circunferencia ahí también equivocada tranquila no pasa nada aquí no es perfecto ok ok es una circunferencia de radio uno voy a poner aquí mi compás para atrasarla vamos a reducirlo vamos a poner que aquí está el uno vamos a poner aquí está ahí está vamos a poner aquí está el uno menos uno uno menos uno es una circunferencia de radio uno no es lo de adentro solo es la curva ok ahora si hablamos del plano xz sería t igual a t igual a coseno de t o sea en este caso sería a ver x sería coseno de t x sería coseno de t z sería t que significa entonces que relación hay entre x y z x es igual a coseno de z muy bien x es igual a coseno de z ok como yo sé que x es igual a coseno de z esta ecuación yo ya la conozco solo que está un poquito rara porque nosotros la conocemos como y igual a coseno de x que pasaba cuando y es igual a coseno de x sobre el eje x se extiende la función coseno ¿están de acuerdo? entonces como x es igual a coseno de z sobre el eje z se va a extender coseno empezando aquí arriba en uno va a ser esto así y va a bajar acá más o menos así estamos no al revés comenzando en uno positivo uno positivo es acá aquí está el uno positivo para x más o menos así aquí es el uno positivo acá es el menos uno entonces la función de coseno de z tiene que pasar tiene que pasar por la parte positiva de x cuando z sea igual a z ok eso es nada más para que nos demos una idea así se va a observar así vamos a observarla en el plano xz y en el plano y es z va a pasar algo muy parecido z y es igual a seno de z perdón seno de t y z es igual a t por lo tanto y es igual a seno de z algo muy parecido como yo estoy observando como yo estoy observando que se abre por z o sea como la función z es la que tiene la función trigonométrica entonces se va a abrir por z solo que hay que considerar que pasa en cero y se va a la parte positiva de y o sea hace esto así viene por acá sube baja y sube otra vez viene por acá baja y sube algo así si está claro ahora la pregunta es ¿qué es esto? si vista desde arriba desde el plano xy es una circunferencia y vista desde los costados hace esto una especie de función seno y con z ¿cómo será la gráfica de esta curva? entonces vamos a apoyarnos de un graficador aunque nosotros lo podríamos ir haciendo a mano ¿cómo lo podríamos ir haciendo a mano? pues aquí usando puntos dándole valores a x, y, y, z y tomando puntos o sea dándole valores a t y viendo que coordenadas nos dan x, y, z pero voy a apoyar de la gráfica de mi graficador así que entonces un ladito vamos a ocultar esto y ahora vamos a trazar la función la voy a escribir como si fueran entradas coseno de t coma seno de t coseno de t coma seno de t coma t uff la curva únicamente se graficó para valores entre 0 y 2pi 0 y 2pi vista desde arriba es una circunferencia ¿si estamos? vista desde el plano x, z hasta acá lo voy a poner así x positivo tiene la forma de coseno ¿ya lo vieron? así como les decía pasa por la parte positiva de eje que baja x si yo le pusiera de menos 2pi a 2pi se vería un poco mejor voy a poner de menos 2pi a 2pi ahí está ahora si se aprecia la función coseno hace esto coseno y si yo lo hubiera graficado en el plano y, z lo que estaríamos viendo sería la función seno ahí está la función seno así como les decía pasa por la parte positiva de x de y perdón y se va hacia acá ¿cómo se llama esta curva? y si la hacemos más extensa ¿qué pasará? por ejemplo de menos 4pi a 4pi lo único que va a pasar es que vamos a tener más curva ¿ok? ahí está y si nosotros la hacemos girar ¿qué forma tiene? ¿cómo se le conoce a eso? ¿alguien tiene una idea? ¿cómo se le conoce a esa curva? es una curva es una curva que está sobre una superficie que es muy conocida para nosotros solo que no nos hemos dado cuenta ¿sobre qué superficie estará esta curva? un cilindro sobre un cilindro muy bien un cilindro de radio 1 guay ¿cómo salía esa cosa? x cuadrada más y cuadrada igual a 1 está sobre un cilindro de radio 1 aquí lo vemos un cilindro de radio 1 y podemos observar esa curva que se conoce como hélice es una hélice esa curva se extiende a lo largo de esa superficie ¿será que nosotros podamos hacer que la hélice sea más encogida? es decir que podamos hacer que la curvatura se vea más rápido ¿qué creen ustedes? vamos a jugar con esta gráfica a ver si yo quisiera que no sea tan alargada la hélice que fuera más como una especie de resorte ¿qué le moverían ustedes a los parámetros? ¿qué le harían para que la hélice se vea más encogida y no tan estirada? vamos a jugar con los parámetros vamos a moverle la T ¿qué pasaría si en lugar de T fuera 2T? uy se hace más larga ¿qué pasaría si en lugar de T fuera T sobre 2? ah ok aquí está la clave ¿ya vieron? jugar con el parámetro que está solito T sobre 4 todavía más ok entonces aquí ya le puedo meter más menos 8 a 8 y la hélice ahí queda más su frecuencia se observa más más cercana de la función seno y coseno ok nada más es para que ustedes vean más o menos la pregunta es ¿cómo se va generando ¿cómo se van generando los valores del parámetro? es decir ¿cómo se generó la curva? ¿qué aparece primero? esto 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 va de subida va de bajada ¿cómo lo podríamos saber? pues ahí si tendríamos que hacer una una grafiquita para que nosotros vayamos observando cómo queda o sea haciendo una pequeña tabla pregunta chicos ¿cómo podríamos hacer para saber cuál es el flujo de la gráfica? pues hay que darle valores a T vamos a observar aquí estamos en nuestra gráfica aquí están los valores positivos para X aquí están los valores positivos para Y y aquí están los valores positivos para Z ¿qué punto se suma primero? pues hay que hacer una pequeña tablita vamos a ver aquí nos vamos a llevar un poquito de tiempo pero quiero que entiendan bien esta parte porque eso va a ser importantísimo para lo que viene ahí está aquí vamos a poner a T que es nuestro parámetro aquí a X aquí a Y y aquí a Z vamos a darle valores positivos y negativos a T por ejemplo vamos a darle voy a tomar valores múltiplos de pi para que no haya tanto problema menos 2pi menos 3 medios de pi menos pi menos pi medios 0 pi medios pi 3 medios y 2pi y aquí les voy a ir pidiendo a ver si me ayuda este está fácil Z está fácil porque este es menos 2pi 3 medios de pi menos pi menos pi medios 0 pi medios pi 3pi 3pi medios y 2pi este está fácil X y Y vamos a ir jugando con estos valores a ver coseno coseno de menos 2pi recuerden que su calculadora tiene que estar en radianes 1 coseno de menos 3 medios 0 t menos pi menos 1 t menos pi sobre 2 0 de 0 1 que creen que va a pasar ahora 1 0 menos 1 0 1 0 menos 1 0 1 esto se va a volver a repetir se va a ciclar se forma un ciclo las funciones trigonométricas son cíclicas bien vamos a hacer lo propio con seno ahora seno de menos 2 pi 0 de menos 3 medios 1 de menos pi 0 de menos pi sobre 2 menos 1 de 0 0 y otra vez inicia el ciclo 1 0 menos 1 y 0 esto que obtuvimos acá entonces es una tabla que nos va a ayudar a identificar el flujo cuando t vale menos 2pi el punto es 1 0 como a menos 2pi 1 0 como a menos 2pi por donde estará 1 0 1 en x 0 en y menos 2pi ya lo ubiqué está por aquí más o menos más o menos está por acá es este puntito a la altura de este bueno más para aquí más para aquí a la altura del 1 luego 0 0 en x 1 en y menos 3 medios de pi debe ser este de acá menos 1 0 menos 1 0 menos 1 es para x 0 es para y y menos pi más o menos como por aquí a ver de hecho el otro creo que está más por acá y este debe estar más por aquí 0 menos 1 menos pi medios 0 menos 1 menos pi medios está como por aquí atrás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 es este puntito de acá ese no se pierde 0 1 2 pi medios está por aquí y así vamos a ir viendo los puntitos que forman la curva cuál es el flujo entonces el flujo es así en aquí por aquí por aquí por aquí da vuelta y sigue ese es el flujo de mi gráfica de acuerdo y ya está como le llamamos a esta es la hélice alrededor del cilindro de radio más o menos quedó la idea de cómo podemos representar gráficas de funciones obviamente hay unas que van a ser muy difíciles como les decía cuando vimos curvas en el plano hay curvas en el espacio que son muy difíciles de graficar o sea si no usamos un software de graficación no vamos a poder pero si podemos hacer esto hacer el análisis de más o menos cómo va la gráfica en sus proyecciones y después apoyarnos para saber cuál es el flujo de la curva hasta aquí alguna duda chicos con esto preguntas todo lo que hemos visto hasta ahora está relacionado con la parte inicial dominio de funciones límite de funciones gráficas de funciones continuidad de funciones no hemos entrado a la parte interesante de vectores o sea de calco dice determina una ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas del segmento rectilíneo que une el punto P con el punto Q bueno este está facilito este ejemplo está facilito ¿por qué? porque es la ecuación de una recta nos están dando el punto por donde pasa y nos están dando otro punto por donde pasa solamente para recordar chicos si yo quiero saber el vector de dirección de la recta lo que necesitamos entonces es la diferencia de los puntos PQ es el vector de dirección entonces voy a restarle a Q a 2 menos 1 coma 3 le voy a restar el vector 1 coma 3 coma menos 2 y eso me va a dar el vector que dirige el segmento PQ esto da como resultado 2 menos 1 me da 1 menos 1 menos 3 me da menos 4 y 3 menos menos 2 me da más 5 este que tengo acá es el vector de dirección este vector de dirección es el que hace ratito denoté con la letra B B es el vector de dirección de la recta que otro necesito necesito un punto por donde pasa puedo elegir este o puedo elegir este cualquiera de los dos voy a elegir el punto P P tiene un vector de dirección que es 1 coma 3 coma menos 2 entonces ya tenemos el punto por donde pasa el vector de dirección y no necesito nada más cual será la ecuación de la recta vamos a escribirla aquí ecuación de la recta va a ser R de T no hay que olvidar que es una función vectorial de primero vamos a poner el puntito o sea el vector de posición 1,3 coma menos 2 más T veces el vector de dirección 1 menos 4 coma 5 y ahora podemos escribirla de forma más simplificada ya como si fuera un solo vector lo podemos escribir como 1 más T coma 3 menos 4 T coma menos 2 más 5 T y listo esta ecuación que obtuvimos acá es la ecuación vectorial de la línea recta es R de T entonces nada más recordar que podemos determinar una ecuación de una recta si conocemos su vector de dirección y un punto por donde pasa si no conocemos el vector de dirección pero conocemos dos puntos por donde pasa podemos obtener el vector de dirección haciendo la resta de estos dos puntos y listo chicos hasta aquí alguna pregunta vamos a ver un último ejemplo dos más antes de entrar al tema de derivadas lo vamos a dejar hasta allá aquí dice determine una función vectorial que represente la curva de intersección del cilindro y del plano uy ese está interesante también ¿por qué? miren tenemos acá un cilindro como pueden observar y un plano que se corta al cortarse forman esta gráfica pueden observar ustedes el flujo de esta gráfica son estas flechitas que están así por aquí viene la gráfica por aquí viene la curva ok bueno la pregunta es ¿cuál es la ecuación? ¿cuál es la ecuación de esa curva? ¿cómo podríamos saber cuál es la ecuación de esa curva? ideas chicos les escucho primero podríamos igualar las dos ecuaciones para intentar buscar lo que forma el el círculo ok muy bien si nosotros igualamos vamos a obtener la ecuación en términos de x, y, y, z de lo que tenemos acá ¿si? pero la necesitamos parametriciana lo que sí podemos observar es que al ser la intersección de un cilindro con un plano la vista desde arriba no sé si ustedes están de acuerdo conmigo pero la vista desde arriba sería de una circunferencia ¿si? a ver vamos a graficarla aquí vamos a ocultar esto aquí el cilindro ya lo tengo no voy a graficar el plano es y más z igual a 2 ¿si este? es correcto y más z igual a 2 muy bien entonces ahí está acá lo que nosotros tenemos es esa intersección este pero vista desde arriba no se aprecia muy bien pero voy a hacer lo siguiente ok y ahora voy a ocultar estos dos ok vista desde arriba gosh ¿forma de qué tiene? es una circunferencia de radio 1 ya lo vieron o sea esta curvita que se formó aquí en el espacio vista desde arriba es una circunferencia de radio 1 ah entonces yo ya sé cuál es la parametrización en el plano x y y vista desde un lado desde el lado y z es una recta y vista desde el otro lado desde el x y z es otra circunferencia si estamos es otra circunferencia donde su centro está en 2 pero su radio es 1 ok está súper interesante esto recta circunferencia circunferencia ok ah bueno entonces quiere decir que vista desde dos lados es circunferencia y vista desde un lado es recta como de dos lados tiene que ser circunferencia entonces vamos a parametrizarlo de la siguiente forma x a ver entonces vamos a dar ideas plano x y tiene que ser una circunferencia de radio 1 con centro en 0 0 ok plano x z tiene que ser otra circunferencia en radio 1 pero su centro ahora está en el punto 0,2 o sea 0 para x 2 para z así como lo vemos 0 para x 0 para x 2 para z y en el plano y z es una recta que pasa por 0,2 ahí está acá pasa por el punto 0,2 y tiene un pendiente negativa su pendiente es menos 1 si observan aquí la pendiente sería menos 1 entonces eso nos va a ayudar a identificar la parametrización ¿por qué? porque si es una porque si tiene que ser una circunferencia de radio 1 aquí entonces yo ya sé más o menos que para x tendría que ser coseno de t para y tendría que ser seno de t la jugada está en z ¿quién será z? ah pues está fácil chicos porque aquí tenemos la ecuación x más y y más z igual a 2 quiere decir que si despejamos la ecuación del plano la ecuación despejada sería z sería igual a 2 menos y vamos a ver vamos a ver si es cierto entonces pondremos 2 menos y que sería seno de t según esta debe ser la parametrización de mi curva vamos a ver si es cierto si tomo x y ya está sé que me va a dar una circunferencia de radio 1 en 0, 0 esta ya está lista cheque en el plano xz vamos a ver xz como yo sé que z es igual a 2 menos seno de t y x es igual a coseno cuadrado coseno de t entonces a mi me convendría verlo o sea yo tengo que llevarlo a la forma de la ecuación de una circunferencia así x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada ¿me acuerdo? a esta forma la tenemos que llevar y en efecto si ustedes se elevan al cuadrado x cuadrada este les va a quedar más ya ya vi ya vi aquí me faltó despejar aquí sería z más 2 o si lo quieren ver así sería z menos seno de t para que deje de ser negativo nos quedaría como 2 seno de t sería igual a 2 menos z ok entonces aquí le podemos cargar el signo negativo a seno entonces me quedaría como z menos 2 ok entonces aquí sería seno cuadrado de t coseno cuadrado de t más menos seno de t al cuadrado que es lo mismo esto me va a dar 1 ¿están de acuerdo ustedes? esto da 1 coseno cuadrado de t más menos seno cuadrado de t da 1 eso significa entonces que aquí yo tendría que elevar x al cuadrado pero aquí yo tendría que elevar que z menos 2 al cuadrado y eso me tendría que dar 1 ¿de acuerdo? y listo aquí la tienen vamos a ver si me expliqué en el plano xz yo quiero ver una circunferencia de radio 1 pero que tiene su centro en 0,2 nosotros estamos acostumbrados a elevar al cuadrado x y y y sumarlos y ver la relación de seno en coseno pero aquí va a ser al revés como yo quiero llegar a una ecuación de esta forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada entonces hago lo contrario despejo coseno y seno aquí despeje seno en este caso lo dejé como negativo y me dio z menos 2 aquí pues obviamente da x cuando yo elevo al cuadrado coseno me da coseno cuadrado y cuando yo elevo al cuadrado menos seno me da z menos 2 al cuadrado que es esto lo que está acá ok esto coseno cuadrado más seno cuadrado sé que me va a dar 1 esto siempre va a ocurrir por lo tanto me va a quedar de coseno cuadrado se convierte a x cuadrada y de menos seno cuadrado de t se convierte en z menos 2 al cuadrado y esta es la ecuación de la circunferencia de radio 2 la ecuación 2 que aquí voy a poner ecuación 2 listo ya tengo mi ecuación de la circunferencia y finalmente en el plano yz ya tenemos el check aquí listo en el plano yz debe ser una recta que pasa por 0 2 y tiene pendiente menos 1 vamos a ver si es cierto si despejamos nuevamente aquí ya teniendo el menos seno de t igual a z menos 2 y aquí el seno de t podríamos hacer la relación plano yz entonces como y vale seno de t entonces z sería igual a 2 menos y 2 menos y escrita en términos de pendientes sería z es igual a menos y más 2 y esto si lo vemos de la forma z es igual a m y más b como si estuviéramos escribiéndolo como mx más b solo que xz es igual a m y más b entonces m representa la pendiente que en este caso la pendiente es menos 1 y b representa la ordenada al origen que la ordenada al origen es 2 la ordenada es coordenada en z en z o sea es decir es la coordenada 0,2 y aquí la pendiente vale menos 1 y listo ya tenemos la característica recta que pasa por el 0,2 y tiene pendiente menos 1 eso que significa que la parametrización que nosotros dimos en un principio es correcta esto que hicimos acá abajito solo fue para verificar que si se cumple de acuerdo pero si ustedes ya llegaron a las ecuaciones y se quieren evitar toda esta parte de aquí digo el análisis siempre es bueno pero si ustedes ya llegaron a las ecuaciones pueden ingresarlas para ver si coinciden con la curva de intersección ojo lo que yo hice aquí fue la curva de intersección si estamos aquí yo hice la curva de intersección vamos a suponer que en lugar de hacer la curva de intersección yo hubiese querido graficar directamente la curva la tendría que haber escrito así como coseno de t coma seno de t coma dos menos seno de t coincidió o no coincidió es exactamente la misma esta y esta es exactamente la misma ¿si estamos? solo que una la obtuve con la intersección y la otra ya la obtuve directamente sin la intersección muy bien chicos preguntas hasta aquí entonces ya vimos como encontrar la ecuación de una recta en el espacio de una hélice en el espacio más bien ya vimos identificamos la curva y ahora nos dieron dos superficies en el espacio nos dieron su intersección y nos pidieron hallar su ecuación vamos a poner aquí la respuesta final ¿cuál es la ecuación de esta función? es r de t igual a coseno de t seno de t y dos menos seno de t pues eso es lo que ustedes tendrían que hacer para encontrar la ecuación en este caso de una intersección y para finalizar por hoy vamos a ver esto dice con ayuda de un graficador traza la curva con ecuaciones paramétricas x es igual a 4 más seno de 20t coseno de t y todo lo demás que está aquí esta se llama la espiral toroidal porque queda sobre un toro un toro es como una dona ¿de acuerdo? entonces vamos a ver si es cierto si nos sale voy a graficar aquí 4 20t y fuera de ese paréntesis por seno de t 4 más seno de 20t por seno de t ahora si va a quedar coma coseno de 20t por fin es esta chicos esta se conoce como la espiral toroidal esta gráfica es una espiral pero que va girando alrededor de una donita que se conoce como el toro ahorita no recuerdo muy bien las ecuaciones paramétricas del toro pero aquí lo tendrían que poner ustedes al toro y esta dona que se forma aquí va a tener alrededor o rodeando esta espiral toroidal esta es la que se conoce como la espiral toroidal voy a dar hyperpaint y la vamos a poner aquí en nuestro en esta presentación para que ustedes la tengan aquí graficada si ustedes grafican esta función deben de llegar a esta ¿me acuerdo? muy bien chicos bueno hoy avanzamos bastantito en esta parte de funciones vectoriales y curvas en el espacio voy a dejarlo hasta aquí antes de entrar de lleno a lo que es la parte de cálculo diferencial para que después ya empecemos a ver todo lo relacionado con vectores derivadas de funciones vectoriales etcétera ¿de acuerdo? no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta hasta aquí Gracias.